¡Suscríbete! 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 ¿Qué tienes que ver con todo esto? ¿Qué insinuas? ¿Que fui yo quien mandó las salutaciones? Una posibilidad. ¿Quién eres? Yo me llamo Charlie. Ustedes ya se conocen, ¿verdad? Yo soy Adel. Él es... Jaime. Nos trabajamos juntos, Adel. Soy periodista. ¡Oh! Periodista. Parando el entretenimiento. Nunca he podido llegar a más. Pronto seré tradactora al jefe de Política Nacional. No solo me dedico a los chismes. No creas nada de lo que te digan. ¿Por qué no? Ya te lo dije, periodista. ¿Ustedes tienen señal? No, no es señal. ¿Cómo que no es señal? O sea... ¿Cómo está sonando la radio? ¿Estamos haciendo señal? ¿Cómo que no es señal? O sea... ¿Cómo está sonando la radio? ¿Estamos haciendo señal? ¿Cómo está mi Urana? Escuché que estaban hablando... ...sobre las invitaciones. ¿A ustedes no les parece raro todo esto? Digo... ...el desierto... ...conforme de llegada... ...en la carta decía que en los pasajes... ...no te habrá seguido nada de eso, ¿verdad? Dije, si yo hubiese sabido todo esto, yo... ...no hubiese venido. Solo... ...miren la combi. ¿De dónde la sacaron? ¿De la Segunda Guerra Mundial? Hicieron una broma del señor Robri. ¿Lo conocen? Diciendo que el señor Robri no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Qué está intentando asustarme? El señor Robri es un personaje de ficción. ¿Qué detente? ¿Qué te decía en la invitación? Me invitaba para... ...para un... ...una reunión que tenía un asunto en... ...algo familiar. ¿Verdad? Pueden hacer... ...muy importante... ...para aquellas religiosas. Eso... ...no es muy confiado. Runa kunata erikuchigmi... ...inapis runakuna pura... ...quya rinata kambana. El calor es insuportable ¿Qué haces? ¿No les parece que estamos viendo demasiado lejos? Ey señor, ¿se puede saber a dónde nos lleva? Señor, estoy hablando Quiero saber por qué estamos aquí Tú lo has dicho antes, es un acertijo esto ¿Y a ti? ¿Para qué te citaba? Negocios, un trato ¿Qué tipo de trato? Un trato es rechazable ¿Y a ti? ¿Cómo te convenció? No necesité que me convenciese Descubrir historias es lo mío Ya ¿Y de qué es esta? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando ¿Cuál? ¿El del ministro? Eres capaz de todo con tal de conseguir ese puesto, ¿ah? Incluso ponerte en peligro Como tú, ¿no? Además, soy periodista Me pongo en peligro todo el tiempo ¡Ah! ¡Cuidado por si estoy hablando! ¡Le estoy hablando, señor! ¿Qué le pasa? ¡Fantaba más! Le voy a decir al señor Roberts sobre su comportamiento ¿Qué haces? Es su hijo ¿Cómo lo sabes? Le conozco por el blog De su día a día Ya sabes Fiestas en barcos Contras en Louis Vuitton Mercenas con políticos Sesiones de lujos Jet privado Ese tipo de cosas Nos ha venido de perlas para hilar datos Deberías tener cuidado con lo que subes a las redes, ¿ah? Sobre todo si tu padre ejerce un puesto público Parece que es la misma chacana de antes Creo que estamos dando vueltas en círculo Sus espíritus, estimados viajeros Están ligados por la muerte de un hombre ¡Ey! ¡Quiero que me lleves de vuelta de una maldita vez! ¡Ah! ¡Va! Señor ¿Por qué está aquí? ¿A qué le gripe hace esto? He perdido la paciencia ¿Cuánto tiempo tiene aquí? ¡He perdido la cuenta! ¡Qué calor de mierda que hacen estas compis! ¡Deje eso ya! No hay señal A ver, perdón Pero estoy preocupado por mi familia No sé nada de ellos Además tengo un blog y tengo que alimentarlo ¿De qué escribes? Eh... Las cosas que hago Los viajes Carros La ropa que compro La comida que como Esas cosas ¿Y eso de qué puede interesar? Bueno Accedo a sitios Que mucha gente no puede ni siquiera soñar Yo creo que por eso me siguen ¿Para qué te citó el señor Rowe? O quien quiera que esté detrás de todo esto No nos ha hablado de eso antes Pues volvámoslo a hablar Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí ¿Para qué te citó? Para dar mi información sobre un caso ¿Y a ti? Ya te dije, negocio ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué tipo de información? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando Del ministro No me mires así ¿Por qué estás aquí? ¿Y usted? Yo pregunté antes ¿Quién era? La familia está pasando unos problemas Y el señor Owen ofreció una manera de resolverlos ¿Y tú te has creído el cuento? ¿Escuchó eso? ¿A qué se dedica tu padre? Es empresario Resulta que le interesa Además todavía no me responde por qué está aquí Negocios Y relájate Estamos conversando Es lo que se supone hace la gente cuando se encuentre en un viaje ¿No? Además el señor Robin sabe todo sobre nosotros Y hemos destrozado la carrera de un hombre Un hombre corrupto Muchas de las noticias eran falsas Y lo sabías Utilizamos a su hijo Su hijo es un inconsciente ¿A quién se le ocurre subir toda esa información a las redes? ¿Qué utilizaste? ¿Sabías que lo haría? No había otra manera No había forma de controlarlo Un chico es un ingenuo ¿Y si le ofreciésemos algo de dinero? No es dinero lo que quiere Ya lo intenté Estamos dando vueltas Usted lo sabe Las noticias ¿Y o qué sé? Mi padre Es el ministro acusado de corrupción Últimamente no hay día que no ha salido en la prensa ¿Ah? No tiene por qué decirme esas cosas A mí ni me interesa Debe ser complicado Cuando te acusan de algo Y tienes un miembro de la familia No tienes que estar Campele Mijan Mijan quiltó Un arma Mijan 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 ¿Qué haces? Saber si existo. He olvidado tu nombre. Tampoco recuerdo el mío. Debemos tener nombres. Somos personas. En algún lugar tenemos una vida. Si perdemos la memoria, no sabremos quién somos. ¿Me haces de espejo? ¿Cómo quieres que te haga de espejo? Mirándome. Me reflejaré en tus pupilas. Debo estar horrible. No lo estás. Siempre me he visto tan pequeñita en tus ojos. Solicita en tus ojos. ¿Qué haces? ¡No! ¿De qué se trata todo esto? ¿Ah? ¿Me quieren joder? ¿Me quieren joder la vida? ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor! ¡Señor, dé la vuelta! ¡Señor! ¡Chucha! Tendrás que explicarle todo eso a él ahora. Yo no pienso hacerlo. No pienso salvarte una vez más. ¡No tengo que salir de aquí! Kai no yuika, manatokurinchu. Al menos podría haber sido más cuidadoso. ¿Difundir información privada y probada de manera sutil? Sí, quizá. Pero tú eres el que me pasa la información. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que vete armas o de quién las utiliza? Eso vamos a la par. Si no se agrandecen las armas, no se utilizaría. Yo solo hago mi trabajo. Entonces, ¿qué mejor es? Morse, por suerte. Kikimpa, mana, aye, kaita, seishukunapapis, yakiachi. ¿De nada, aye, kaita, seishukuunuapapis cuymi? ¿Yukatataring shinapas hirikuchi? ¿Qué piensa usted de mi papá? Me cae mal, si es a eso que te refieres. Me alegra todo lo que le está pasando. No es nada personal, lo siento por ti. Son intereses, otro tipo de intereses. Nos destrozaron. A mí y a mi familia. No podemos salir de casa, así. O sea, estamos acosados. Así es, solidaridad con la familia. Es como si te estuviese martillando la cabeza. Cada vez es peor. ¿No tienes miedo? ¿Miedo? ¿De qué? De quedarnos aquí, atrapados para siempre. Tuve miedo antes. Ahora ya no. Quise hacer una oportunidad para poner en orden nuestra vida. Hemos hecho daño a demasiadas personas. ¿Pero por qué nosotros? No hemos sido los únicos. Porque hacerlo no nos genera ningún problema de conciencia. ¿Qué ha sido eso? Apenas lo vi, tal vez. Soy flaco, pero cuento bien. No soporto este calor. Estoy mareado. Intenta descansar un poco, pero a mí... Veo todo plano. Cierra mis ojos. Me pica. Es solo este calor asfixiante. La imagen de su chico. Que viene, que se me va. No sé si lo estoy soñando. Si es adentro o afuera. Te utilizaste. Pero tener que cargar con eso siempre. Yo solo le di la imagen manipulada. Él empezó a decir cosas. A dar datos que nunca debía haber. ¡Ah! ¡Mierda! Este mambra dio los datos que no debió haber dado. Si no hubiera sido yo, hubiera sido quien quiera. El chico es un ingenuo. Solo le tiene el anzuelo. Repulsivo. Somos. Fuiste muy rápida difundiendo la información. Imagina que estás aquí como nosotros, pero el señor aún, ¿no? ¿Lo conoce? ¿Usted lo conoce? Yo no sé nada de él. ¿Qué te decía la carta? Me envió a los boletos de avión, el pasaje de helicóptero, fotos de la reserva. No te habrás creído nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué no iba a serlo? Todo se vea tan normal, tan confiable. Pero ahora que lo dice, sí. Todo parece una película de intriga, no sé. Y lo es. El señor Owen es un personaje de ficción. ¿Te suena? Diez desconocidos son reunidos en una mansión por un tal señor Owen. Tras su primera cena y sin haber conocido aún a su anfitrión. Los diez desconocidos son acusados de la intuñagración de haber cometido un crimen. Uno en uno serán asesinados sin motivo aparente. ¿Qué está intentando hacer? ¿Asustarme? No. Claro que no. Solo intento resolver el acertijo. ¿Qué acertijo? La relación que puede existir entre nosotros. ¿Tiene que haber alguna relación entre nosotros tres? Tú no sabes quién soy. Pero yo sí sé quién eres tú. Conozco a tu padre. Le ha pasado algo terrible. Debes saberlo. Nosotros. Se nos fue de las manos. Y te juro que yo no quise llegar tan lejos. ¿Qué insinúa? ¿Qué me está diciendo? Yo soy la periodista que comenzó a difundir la foto de tu padre con la modelo. Una foto manipulada. Habría intereses políticos. ¿Cuál fue usted? ¿Cuál fue usted? ¿Cuál fue usted? ¡Destruyeron a mi familia! ¡Destruyeron la carrera política de mi papá! Y lo lamento muchacho, pero las cosas funcionan así. Imagino que por eso estamos aquí, para entender. Tú solo fuiste una víctima. Fuiste muy ingenuo. Te puedes salvar. Vete. Te puedes salvar. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!